Música Cuentas mod donde puedes encontrar las mejores cuentas chetadas Nivel dinero, conjuntos hacks, además de autos modeados Simplemente ve abajo a la descripción y pregunta por los precios Música BOOM Hola amigos como están yo soy Soluble Alarm Y hoy les traigo un video más Y bueno en esta ocasión es un video informativo sobre algunas cosas que se descubrieron en los archivos de GTA Unos códigos que hacen pensar que vamos a tener probablemente un DLC muy muy importante Y la verdad es que es un DLC que a mi parecer va a estar muy bien si es que sale Y bueno la fuente de estos códigos es el famosísimo TESFUN2 Que la verdad es uno digamos que de los principales fuentes confiables Porque el siempre nos deja o nos dice o nos vamos nos revela lo que viene siendo informaciones de los DLCs Antes de que salga y siempre se cumple La verdad es que es una fuente muy muy confiable Y bueno en esta ocasión logró extraer algunos archivos en los cuales viene lo que viene siendo este DLC Que podría ser un DLC de motociclistas Así es como ustedes oyen vamos a tener la capacidad o poder tener nuestra propia banda de motociclistas Que la verdad esto sería fabuloso También sería pues una muy buena idea Ya después de esto lo que viene siendo Acrobacias Que es algo muy divertido la verdad Fue bueno aunque a algunos no les gustó Pero fue un DLC bueno la verdad Que hayan metido este tipo de rampas y todas estas cosas La verdad es que si fue bastante bueno Y pues ahora que nos lleguen a traer lo que viene siendo este DLC de motociclistas Pues la verdad yo creo que sería fabuloso Y bueno pues en estos códigos que descubrió TestFund2 Pues ahí nos muestra lo que viene siendo Digamos que más que nada hace referencia a lo que viene siendo una posible iniciación También como a la capacidad de adquirir nuestros propios locales Para alojar a las bandas Esto pues la verdad es que sería algo fabuloso Entonces si vamos a tener bandas Imagínense una banda de GTA como la Crew Una Crew que sea de puros motociclistas Y andemos haciendo un poco de delitos juntos Yo creo que Rockstar haría algo muy muy bueno Referente a lo que viene siendo este DLC de motocicletas Que pues yo creo que sería fantástico Algo estilo chopper algo así no sé Pero bueno aquí abajo les dejo la información De una página que bueno En si tomó la información de TestFund2 De lo que el dijo Y pues ahí está para que ustedes lo lean Vean echen un vistazo y vean que la noticia pues si es real Y también TestFund2 pues la publicó Y bueno espero que les haya gustado esta información Y esperemos que realmente salga Aunque les digo TestFund2 nunca se equivoca la verdad Entonces lo más probable es que si salga Aunque no hay fecha de este próximo DLC Pero bueno esperemos que llegue muy muy pronto Y bueno amigos pues esto ha sido todo Muchas gracias por ver el video Yo sin más Me despido yo soy SolubleLarm Y nos veremos En el sexy Futuro ¡Suscríbete al canal!